Vaya libro, allá viene el lanzamiento en camino, swing, le tira la banica y lo poncho, a otra cosa mariposa Se prepara el derecho, vienen para home, congelado le cantaron el tercer strike El corredor, va el tiro a la segunda base, apurate que se hace tarde le dice el parador en corto Allá viene el lanzamiento, swing, toma chango tu banana, le tira y se poncha Y de esta forma está cayendo tercera, como soldaditos, uno, dos y tres Con el lanzamiento, cañonazo por el derecho, la pelota se está levantando, la pelota sigue, sigue, sigue y se fue Clase de manderriazo, acaba de conectar Refugio Cervantes Eso me gusta, me gusta que hayan colorados, hasta de vergüenza se van a poner No, pan comido, hombre al agua, adiós Yo llevo el béisbol en mis venas, somos los ojos de las personas que nunca fueron al estadio